Soy de una voz, bendita de sus palabras, siempre andaré siendo en voz. Consagrará en mi vida, cumpliré en su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré de la caridad. Oh si yo quiero nadar con Cristo, oh si yo quiero vivir con Cristo, oh si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Amén, vamos felicitar a los nuevos soldados. Eita gloria. Felicidades hermanito. Felicidades hermanito.